Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor. Con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Cadena Baja California. Tenemos teléfonos, te puedes comunicar con nosotros, 608-3652. Vuelvo a repetir el número, 608-3652. Y también estamos para nuestros amigos cibernautas en www.tjcatolico.com. Y para los que son seguidores en el Face, estamos también en Coinonia Informa y en Coinonia Radio. Y con mucho gusto también les puedo atender en Face, en Tras las Huellas de Jesús. También está ahí el contacto para que te puedas comunicar con nosotros. Recuerda que todos los días aquí en la radio tenemos la Santa Misa a las 7 de la noche. Yo sé que falta mucho para las 7 de la noche, pero te puedes ir preparando para que nos llames al 608-3652 y nos des tus intenciones para la misa. ¿Por qué quieres que oremos por ti? Por tus difuntos, porque cumples años el día de hoy, porque le quieres dar gracias a Dios por algo, porque celebras un acontecimiento muy especial, porque has abierto alguna empresa, porque simplemente quieres interceder por los tuyos o quieres que intercedamos por ti. También tenemos todos los días el rezo del Santo Rosario, también para que tú pongas tus intenciones y lo ofrezcamos por ti. Bueno, un saludo muy grande a todos los que siempre nos siguen, a todos los que están al pendiente de nuestra programación. Y también un saludo muy grande y mis más mayores agradecimientos a mis hermanitos que están aquí en los controles. A Dani, saludos Dani, saludos, saludos a todos los que están allá afuera. Hola a José Cázares, a Moramay, saludos a todos, a todos los que están ahí en los controles y que siempre están ahí al tanto de los teléfonos para que cuando tú gustes hablar, ellos están al pendiente de tus llamadas. Bien, y también quiero informarte que ya vamos a iniciar nuestro gran Radiotón. Nuestro gran Radiotón, ese va a ser un tiempo de gracia, un tiempo especial en nuestra transmisión, en nuestra Radio Coinonía, porque se trata de tú y yo salvar juntos, salvar juntos nuestra radio, salvar juntos la evangelización a través de este, de esta comunión, de este medio de comunicación que es la Radio Coinonía. Tú y yo tenemos ese compromiso, tú y yo vamos a poder lograrlo si tú también te levantas en este momento y dices yo quiero que la radio siga adelante, yo sí hoy voy a donar para salvarla. Hermanos, de verdad es una realidad, nosotros nos gustaría seguir evangelizando y seguir hablando y si quieres también tú puedes ser un invitado, pero tenemos muy recortados los días, ¿verdad? Si nosotros no llegamos a la meta en este gran Radiotón que va a ser aproximadamente de una semana, si no llegamos a la meta que nos hemos propuesto, créeme que ahora sí vamos a tener que cerrar nuestra radio y no es una amenaza porque hay personas en realidad que nos dicen o nos llaman para decirnos que ya basta de pedir dinero, que ya basta de no sé qué. Hermanos, seamos conscientes que en esta vida todo cuesta, seamos conscientes que no nos regalan, si usted va a la Comisión Federal de Electricidad, no nos van a regalar la electricidad, no nos van a regalar el teléfono, ¿verdad? Las llamadas, no nos van a regalar los servicios que prestan los jóvenes que están aquí y eso que es una aportación la que se les da y aportación muy pequeña, casi casi simbólica, ¿verdad? Ellos estudian, también trabajan, también necesitan de eso, en realidad no tienen un pago, así que digas grande, ¿verdad? Pero ellos están aquí con mucho gusto. Tenemos que pagar la fibra óptica, el internet, tenemos que pagar, por supuesto, todo esto y la estación aparte, ¿no? Entonces la 800. De verdad, hermanos, es muchísimo dinero para nosotros poder aportar y créeme que aunque tú generosamente nos das 350 pesos al día, de verdad haces una gran diferencia dándose esa aportación, pero este tiempo especial, en esta semana, yo te voy a pedir que verdaderamente tú te pongas de pie y digas, yo quiero donar, ¿verdad? Yo quiero seguir, yo quiero que siga más bien la radio, yo quiero que sigan evangelizando. Evangelizando. Créeme que todos quisiéramos esto, pero pues necesitamos de ti. Desafortunadamente, nada nos regalan. Si lo regalarían, pues qué bueno, ¿no? Sería un gran avance y no estaríamos en esta situación. No queremos nosotros ser gravosos, no queremos ser, como dicen los jóvenes, chocantes en cuanto a esto, pero pues tú sabes que también evangelizar cuesta y cuesta dinero también, cuesta tiempo, espacio y mucha gente que se esfuerza por venir aquí a sus programas, a tenernos al tanto de las noticias, a tenernos al tanto también de la evangelización en diferentes programas que se llevan aquí, pues vienen a veces desde muy lejos, a nadie nos pagan, incluso a mí, a nadie nos pagan, todos estamos aquí prestando un servicio, y todo esto es para ti. Yo sé que hay muchas personas que todos los días escuchan nuestra estación, que todos los días están al pendiente, sobre todo a la misa de 7, que todos prenden su radio, esas personas que están allí en las camas, enfermas, las personas que no pueden venir a misa por alguna situación o algo, o que van por el camino a estas horas de 6 a 6 de la mañana, que escuchan su radio, todos ustedes, verdad, yo les doy las gracias y gracias porque ustedes, muchos de los que ustedes escuchan la radio a todas horas del día, desde 6 a 6 de la mañana, 6 de la noche a las 6 de la mañana, están apoyando, muchas de ustedes, yendo a los desayunos, apoyando con su alcancía, apoyando vendiendo folletos, comprando miel, comprando polen, propóleo, y muchas de las cosas que nosotros ofrecemos aquí, verdad, yendo a los eventos que se organizan para recaudar fondos para la radio. Muchas gracias a todos ustedes y a esas personas, pues, nuestros agradecimientos y de verdad por ustedes también vale la pena seguir adelante. Y también, pues, a todas las personas que no han depositado, que nunca nos han apoyado, pues, ahora es el tiempo, ahora es el momento. Dios verdaderamente te va a recompensar, créeme, al ciento por uno. Tenemos cuentas en Oxxo, Banamex, que ya en este día, en el transcurso, te van a dar ya este… van ahí dando las cuentas, vamos a hacer un programa diferente, como ya lo decía, algo agradable también, algo diferente. Te vas a sorprender de todo lo bonito y todo lo que hacen todos los jóvenes, todos los adultos, todo lo que hacen los sacerdotes, las religiosas, los mismos que colaboran aquí en la radio, todo para salvar nuestra radio coinonía. Ahora sí, hermanos, ahora sí, jóvenes, depende de nosotros. ¿Quieres que siga adelante? Adelante. Y si quieres que esto termine aquí, pues, que el Señor lo diga, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros vamos a poner en sus manos, vamos a hacer nuestra consagración de esta linda mañana, de este hermoso día que Dios nos regala. Mira a tu alrededor, nunca dejes de sorprenderte de las maravillas que Dios hace en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo de amor, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos, ilumínanos este día, te lo consagramos todo a ti, nuestros pensamientos, palabras, obras y acciones. Dirige, Señor, todo lo que hagamos para darte mayor gloria y honra y para extender tu reino. Amén. Bien, vamos a iniciar con un tema muy importante. Ya hemos cerrado sobre el libro de batalla por tu mente, que ya nos ha ayudado muchísimo en lo personal. Créeme que yo soy la primera que se beneficie en todo. Si tú tienes algún testimonio, no nada más de este programa, sino de otros programas, de otros temas que has escuchado, llámanos, llámanos, porque para este tiempo de Radiotón va a ser muy importante conocer tu testimonio a través de nuestra programación. Vamos a irnos a una pausa y vamos a continuar con más un poquito de música y regresamos en nuestro programa en Tras las Huellas de Jesús. No temas, que estoy contigo, y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás, si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador, yo soy el Dios, el Santo de Israel. Y estoy contigo, y estoy contigo, no te amas. Te he rescatado, porque te amo, por salvarte hombres y naciones entregaré. Llevas mi nombre, llevas mi sangre, que perteneces y nunca te dejaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás, si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador, yo soy el Dios, el Santo de Israel. Estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador, yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador, yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador, yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No te amas, pueblo mío. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Tu iglesia católica te acompaña. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús, está de regreso. Muy bien, estamos de regreso, tras las huellas de Jesús. Y hoy vamos a ver algo muy importante, cómo reparar nuestras faltas. ¿Qué tenemos que...? Y el objetivo de todo esto, de cómo reparar nuestras faltas, es que de verdad entendamos, perdón, que el actuar mal, El actuar mal, pues, es pecado, ¿verdad?, que nos lleva a la vida de muerte espiritual, ¿no? Ya decíamos que cuando tenemos malos pensamientos, cuando nosotros no estamos al tanto, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual, vamos muriendo poco a poco. Sí, poco a poco vamos sintiendo esa incapacidad para comunicarnos con Dios, esa incapacidad de tomar decisiones acertadas, esa incapacidad para relacionarnos con los demás. Sí, nos vamos sintiendo, vamos sintiendo ese frío, ¿verdad?, en el corazón. Ya no podemos estar en paz en misa, ya no nos dice nada el Señor en la Eucaristía, ya no sentimos nada al abrazar a nuestros hermanos, ya no queremos ir muchas veces a nuestras comunidades, ya no queremos ir a nuestros apostolados, o los hacemos sin ese fuego, los hacemos por costumbre, ya no nos dice nada. Como dice una chica, vaya, ni un choque te hace reaccionar, porque ya lo viví, dice, ¿no? Entonces, imagínense cómo se pone el alma. Si pudiéramos ver el alma a través de un espejo, ¿cómo te la verías, no? Entonces, o si fueran, dice por ahí, hay un dicho, ¿verdad?, si las personas buenas fueran blancas y las personas malas fueran negras, ¿de qué color tendrías la piel, verdad? Entonces, es algo para pensar. Entonces, en ese tema vamos a tratar de ver de cómo podemos reparar el mal cometido por la inconversión, ¿sí? Entonces, tendremos que reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza, pero sobre todo, esa comunión con Dios. Tenemos que volver a tomar el camino para poder entender, ¿verdad?, que en realidad necesitamos de ese ser supremo, de ese ser que todo lo ha creado por amor, ese ser que me ha creado, ¿sí? Tenemos que llegar a reconciliarnos con el darme cuenta que sin Él, yo no puedo seguir adelante. El mundo, la carne, el diablo, son el origen de los problemas en cada aspecto de la vida, pues conducen a adoptar valores que se oponen a los valores cristianos, a pensar en forma contraria a la mente cristiana, y nos llevan a padecer desórdenes emocionales que no van de acuerdo con el plan perfecto que tiene Dios para cada uno de nosotros. Los cristianos deben aprender a superar estas fuentes de problemas, ¿sí? Tenemos estos enemigos, por así decirlo, nosotros, ¿no? El mundo, la carne y el diablo. Nosotros no todos debemos echarle la culpa al diablo, ahora sí que pobre diablo, pero tampoco debemos echarle la culpa a todo lo que hacen los demás, ¿sí? El mundo, es que ellos me obligaron, es que el mundo me atrae, es que nada más salí y me puse así. También nosotros mismos tenemos mucho, mucho que ver, ¿no? La carne propia. Decía Santa Teresa, hay esta cárcel, estos hierros en los que está el alma encerrada, o sea, este cuerpo, ¿no? Incluso San Pablo también lo alcanzaba a vivir, ¿no? La influencia del enemigo del mundo y de nuestra naturaleza humana, o sea, la carne, nos llevan a actuar mal, o sea, a actuar y tomar actitudes que dañan nuestra relación y comunión con Dios y con los demás. Por ejemplo, la competencia es un valor tomado del mundo, provoca problemas contra los que los cristianos tienen que luchar. Se actúa mal cuando competir y desear ganar, el cristiano daña a otros y ofende a Dios. Algo muy, un ejemplo muy fácil que yo puedo ahorita, y tengo fresco, es que una vez tuvimos un campamento juvenil y entonces allí se hacen equipos, ¿no? Se hacen equipos de jóvenes, se les llama, antes se les llamaba continente, se le llaman, son los cinco continentes, se hacen equipos de cinco continentes y cada continente tiene un presidente o un capitán, o por así decirlo, un embajador, ¿no? Entonces, en esta competencia, pues, obviamente todos quieren ganar, quieren salvar su continente, pero todas aquellas, yo vivía, en ese momento yo vivía algo muy especial porque yo tenía de capitán en un continente a una joven que era antes futbolista, futbolista, entonces, al ver que ella perdió porque quedó en segundo lugar, hizo un escándalo, ¿no? Porque, porque no, se fue mucho más allá de lo que era la vida fraterna y de salvar un continente, se fue a la competencia en sí como la carne, lo vive, ¿no? como en el mundo se vive, entonces llegó a ofender a tal grado a los demás, ¿sí? Que yo dije, ¿qué hago? ¿La expulso? ¿La mando a su casa? ¿Ahora por ella? ¿Platico con ella? ¿Qué hago? ¿No? Gracias a Dios pudimos platicar con esta chica y ella se pudo disculpar con los demás por su actitud, pero ella misma se dio cuenta que ya son actitudes que ella traía del mundo, ¿sí? De querer ganar, 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 y si no ganaba, todos los demás eran rivales y eran enemigos, ¿no? Entonces, pues tuvo que aprender de esa manera en la humildad, en la humillación, ¿verdad? Y sí, ella pudo aceptar que en realidad no debió ella jugar el partido como capitana, puesto que no estaba acostumbrada a perder, ¿no? Entonces, porque el mundo eso nos mete en la cabeza, ¿no? Pierdes, nos vales, nos sirves, ¿no? Te hacemos a un lado. Entonces, por eso actuamos mal, porque competir es desear ganar, ¿sí? Entonces, dañamos y ofendemos a otros y también ofendemos a Dios cuando no sabemos perder, ¿no? En tal caso, él o ella debe reparar los daños y las ofensas, como lo hizo esta chica. Para estar libres de actuar mal, nosotros, como cristianos, debemos entender lo que es malo, ¿sí? estar prevenidos y estar dispuestos a reparar nuestros males cometidos, pero para eso tenemos que tener una estima personal muy sana. Realizar las malas acciones es pecado, lo mismo que la palabra carne. La palabra pecado también es malentendida. Mucha gente piensa que el pecado es algo que se relaciona solamente con la inmoralidad sexual. En realidad, pecado es una palabra con un significado mucho más amplio. El sentido literal de la Biblia es errar al blanco, ¿sí? Entonces, pecado es lo que no va de acuerdo con el plan que tiene Dios, ese plan perfecto de amor que tiene para cada uno de nosotros. El pecado se refiere a acciones, pensamientos, palabras y forma de relacionarse. Es un sistema son sistemas sociales y todo lo que no va de acuerdo con la misma voluntad de Dios. Actuar mar se refiere a acciones, actitudes que ocasionan el rompimiento de relaciones con Dios, con los demás, ¿verdad? Son acciones y actitudes libremente aceptadas y de las cuales el hombre es responsable. Es que, hermanos, cada que descuidamos nuestra relación personal con Dios, o sea, nuestra oración está actuando, estamos actuando mal porque dañamos la relación con Dios, pero la relación con los demás solo se daña indirectamente. Entonces, debemos entender esta distinción entre pecados contra Dios y pecados contra los demás para cuando haya que reparar. Así vamos a una pausa y continuamos con más entre las huellas de Jesús, estamos viendo cómo vamos a reparar cuando hemos ofendido. canto a ese que ama tanto y ese que tanto odia que ha olvidado vivir canto al que ahora traiciona y el que ahora perdona porque quiere seguir a quien siempre pide a quien nunca dar al que quiere guerra y al que quiere paz a ti que solo tienes fe y esperas y a ti que solo esperas tener fe toma mi mano que somos hermanos y a tu lado quiero caminar vine a decirte que así te amo cambiamos el paso y volvamos a empezar al que vive de mentiras al que muere por la verdad al que se convierte en un esclavo y al que busca libertad al que tiene hambre y sed de tantas cosas que siente vacío su corazón al que piensa que la vida es hermosa y al que ha perdido toda la ilusión solo quiero mira quiero que comprendas que ya es tiempo de aprender a amar toma mi mano que somos hermanos y a tu lado quiero caminar vine a decirte que así te amo cambiemos el paso y volvamos a empezar abre tus brazos abrázame y entenderás que si hay amor en tu corazón en tu corazón las banderas religiones y color ya no importarán toma mi mano que somos hermanos y a tu lado quiero caminar vine a decirte que así te amo cambiemos el paso y volvamos a empezar Toma mi mano, que somos subhumanos y a tu lado quiero caminar Vine a decirte que así te amo, cambiemos el paso y volvamos a empezar La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser sortero o célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Seminario Tijuana Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme 1, 2, 3, 50 Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar 3, 50 pesos al día Para nosotros hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Coinonía Radio te invita a una mañana de reflexión Una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Coinonía El próximo sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana en Casa Coinonía Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Zorrocio Arias, discípula de Jesús Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Coinonía Por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación Esta conferencia convivencia es gratuita Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Coinonía Confirma tu asistencia al 608-3136 Coinonía Radio invita Son las 3 de la madrugada 31 minutos Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús está de regreso Bien, ya estamos de regreso entre las huellas de Jesús Estamos en Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio Teléfono 608-3652 Te recordamos que ya empezamos casi nuestro gran radio Tom, prepárate porque tenemos una semana llena de muchísimas, muchísimas sorpresas Salvamos Ahora sí que yo le he puesto un nombre Anoche que estaba orando, más bien en la mañana Anoche no me acuerdo Pero yo sentía muy fuerte en mi corazón Salva tu radio Salva tu radio Salva la evangelización Tú también levanta la voz Te necesitamos ¿No? Entonces, esto Pues ahora sí que nos compete a todos Bien Bueno, continuamos Que estábamos hablando Antes de irnos a la pausa Y escuchar toda esta musiquita tan rica ¿Verdad? De cómo verdaderamente tenemos que Reparar las faltas cometidas ¿No? Estamos hablando de Reparar las faltas Que las cosas que nos han hecho actuar mal Y que han hecho que ofendamos a las demás personas Pues hay que tener diferentes actos de reparación ¿Sí? Entonces, la forma de reparar, hermanos, es diferente Cuando se trata de hacerlo ante Dios Y cuando es ante los demás Ya lo veíamos ¿No? Entonces Pues el pecado ¿de qué es producto? Pues ¿De vivir una vida bien? No El pecado, hermanos, es producto de la carne Del mundo y de El que no nos gusta mencionar Del chanclas ¿Verdad? Del Satanás Si el pecado queda sin resolverse Las consecuencias En la vida del cristiano Serán incalculables Serían serias ¿Sí? Las malas acciones No resueltas Producen sentimientos de culpa De desconfianza De sospecha De temor ¿No? Entonces Por eso es muy importante Que nosotros estemos Vigilantes ¿Sí? De acuerdo A nuestra manera de actuar De acuerdo A nuestro comportamiento De acuerdo A nuestra vida moral ¿Verdad? Que llevamos en Nuestra Nuestra existencia En el transcurso de todo el día ¿Verdad? Debemos estar nosotros Atentos ¿No? Entonces Por eso Si tú no Si tú vives con un sentimiento De culpa Con un sentimiento De resentimiento Con un sentimiento De sospecha De temor De desconfianza Es porque sin duda Algo quedó ahí Sin resolver Porque hay un poco De duda Porque hay un poco De descontento No sé ¿Verdad? Porque sé Que cometí pecado Sé Que ofendía a alguien Sé Y yo me estoy culpando Y además Nos hacen daño ¿No? Entonces hermanos El tiempo por sí solos No puede reparar El daño Que el pecado Causó En las relaciones Con Dios Y con las demás personas ¿Sí? Porque muchas veces Decimos Ah, el tiempo Lo sanará todo No 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 hay como Como reparar Esa falta No hay Como ya estar Cuando las aguas Ya están más calmadas Cuando hubo un problema Muy fuerte No hay como Ofrecer oraciones Por los hermanos Y ya que esté Mi corazón Preparado ¿Sí? Ir Y también Importante Cuando esa persona Sabe Y se supo Que yo la ofendí Y demás No hay como Ir a pedir Disculpas Cuando no fue Mi culpa Cuando algo No es tu culpa Pero otra persona Se ofendió Tú tienes que pedir Disculpas Pero Cuando tú tienes La culpa De la otra persona Verdaderamente Se ofendió Y demás Y que te escuchó Y todo O que fue víctima De un De Dimes y diretes De chismes Y demás Que tú Has ofendido A la otra persona Allí sí hay que pedir Perdón Cuando tú tienes la culpa Hay que pedir perdón Y cuando simplemente No tienes la culpa Pero esa persona Se ofendió Y demás Por una actitud Pues es disculpas Entonces Sí hay que hacerlo Sí hay que hacerlo De verdad Uno no quiere decir Que uno espere Que todo el mundo Le ande pidiendo perdón Pero es sanador Es sanador Tanto para ti Como para la persona Que te escuche Y esto va ayudando A que se vaya restaurando La comunicación Es incómodo Tener una amistad fuerte Fíjate que las amistades Tardan uno muchísimo En hacerse una amistad Y tan poquito En menos de minutos Segundos Para perderla O una tontería O por no poder Brincar esa barrera Del resentimiento Del orgullo Entonces ¿Cómo vamos perdiendo Esa relación? Y al perder la relación También con el hermano Con la hermana Pues vamos perdiendo Esa relación con Dios Porque lo vamos Viviendo en nuestra oración Lo vamos encarnando Entonces es Muy pero muy importante La reparación De nuestros pecados Hermanos El pecado Brota de la carne Del mundo Y de Satanás Las tres fuerzas Que actúan Contra el plan de Dios El pecado En sí mismo Es una fuerza Que destruye ¿Sí? Por eso existe Gracias a Dios El arrepentimiento Y la reconciliación Que viene a ser Para nosotros Una solución Para salvarnos De este garrafal ¿Verdad? De este garrafal Acontecimiento En nuestra vida De este pasar Las fuerzas del mal ¿Verdad? A veces por nuestros pensamientos Donde nos Donde no nos ayuda Donde nos Donde peca muchísimo ¿No? Nos hacen pecar Los pecados Hermanos Son acciones ¿Sí? Son acciones Realizados Por gente Que es responsable De su conducta Entonces la solución Más sencilla Sería que la carne Que la Perdón Que la gente Dejara de actuar mal Porque claro Que somos Que nos damos cuenta ¿Verdad? Nos damos cuenta Cuando a veces Lo hacemos con alevosía Y ventaja Sabemos Que vamos a ofender A las personas Con una palabra Con un acto Con algo Claro que lo sabemos ¿No? Entonces ya llega a ser Un pecado Porque sé que voy a lastimar Al otro Pero nosotros No nos queremos dar cuenta Pero sí En realidad Sí sucede Claro que sabemos Que sabemos Nosotros En eso nos diferenciamos De los animales Si sabemos Cuando estamos Ya llegando a un límite Si sabemos Y nos damos cuenta Que la persona Por más Que tú veas Que una persona Es flemática Que no quieres Que sientes Que no se da cuenta Claro que se da cuenta Porque es persona Y siente ¿No? Entonces no se vale Aprovecharse Todos aquellos Que creemos Que somos líderes Y que el mandar ¿Verdad? Nos da una cierta autoridad De tenerlos a todos sometidos Pues no Porque el líder Es el primero que sirve Que se ofrece ¿Verdad? Ese es lo que Jesús Nos dejó Y lo digo No porque yo sepa Algo de alguien O no sé Es que toda la vida Lo vamos experimentando ¿No? Yo que soy líder De un grupo O líder No sé Cuando estoy platicando O algo Yo que tiendo ¿Verdad? A tener liderazgo O algo Me doy cuenta ¿No? Cuando yo regreso Después de una plática Una conversación Una discusión Que tuve Regreso a mi vida De oración Mi vida íntima Con Dios En el momento De hacer Mi oración personal Claro que me doy cuenta Que hubo una ofensa Por ahí Me hace sentir incómoda Lo que decíamos Hace rato Me hace sentir Con desconfianza En mí mismo Me hace sentir Con temor Entonces llega la culpa Y empieza a destruir Pero es importante No darle entrada Al pecado No darle entrada A esos malos pensamientos A esos malos sentimientos Es un error Dejar que actúen Las emociones En nosotros Y que sean Nuestros enemigos Hay que saber Refrenar Y hay que saber Hay que aprender A darnos cuenta ¿Sí? Cuando están actuando Mis propias emociones Y cuando verdaderamente Dios me está pidiendo Que diga algo Por eso es importante Pedirle Al Espíritu Santo Que nos enseñe A obrar Cuando debemos Que nos enseñe A tener sabiduría En el hablar En el callar Cuando es necesario Y hablar Cuando es necesario Y con poder Desde la palabra de Dios Edificando siempre y cuando A nuestros hermanos Con nuestras conversaciones Y santas conversaciones Vamos una pausa Y continuamos Quise volar Un día Me alejé de ti Le di la espalda Tu amor se me olvidó Y un día Todo lo diste por mí Y quedé dolor Sangraba tu corazón Y cambié mi rondo Y vi como lo pide el mundo Hasta entender ¿De qué sentí? Caí en el abismo Me perdía en la oscuridad Y entonces quise volar Esta vez hacia ti Le concediste tu perdón Recibiste mi corazón Y viniste a mi encuentro Con tus brazos abiertos Te llevaste todo mi dolor Y llenaste mi vida de amor Y hoy Señor Te lastimé y sé Que siempre me arrepentiré Mas este fue el camino Que me enseñó a quererte Con todo mi ser Me concediste tu perdón Recibiste mi corazón Y viniste a mi encuentro Con tus brazos abiertos Te llevaste todo mi dolor Y llenaste mi vida de amor Y hoy Señor Canto para ti Me concediste tu perdón Recibiste mi corazón Y viniste a mi encuentro Con tus brazos abiertos Te llevaste todo mi dolor Y llenaste mi vida de amor Y hoy Señor Canto para ti Canto para ti Quiero besar tus pies Y con mis lágrimas Lavar las heridas que causé Quiero abrazar tu amor Quiero abrazar tu alma Y habitar en tu hogar Por la eternidad Por la eternidad Y con mis lágrimas Que me concediste tu perdón Me concediste tu perdón Y recibiste mi corazón Y viniste a mi encuentro Con tus brazos abiertos Te llevaste todo mi dolor Y llenaste mi vida de amor Y hoy, Señor, canto para ti Y hoy, Señor, canto para ti La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús, está de regreso Muy bien, bueno, ya estamos de regreso en el último segmento Y este segmento, pues, ya vamos a terminar el día de hoy Bien, vamos a tener una tarea muy grande Que es hacer un examen de conciencia ¿Verdad? Y ya más adelante, después de lo que pase del Radiotón Vamos a continuar con esto de reparación de nuestras faltas Y yo los voy a dejar el día de hoy Pero, de verdad, tenemos que practicar Esto del arrepentimiento y de la reconciliación De verdad, arrepintámonos De verdad, vayamos ante el Santísimo Vayamos al Sagrario Y consagremos nuestro corazón a Dios Y pidámosle que nos dé ese dolor ¿Verdad? De nuestros pecados Que nos dé un gran deseo de arrepentirnos ¿Verdad? Que nos dé horror ¿Verdad? A ofenderlo a Él ¿Verdad? Que nos dé una responsabilidad también Como persona de reconocer que lo ofendimos Y que nos dé un gran amor a nuestro Señor ¿Verdad? Entonces, claro que lo podemos hacer Yo, de verdad, los invito para que nos pongamos de cara a Dios Y hagamos esto Y no tengamos miedo a acercarnos a la reconciliación No tengamos miedo a acercarnos a ese Dios que es amoroso Bueno, yo los voy a dejar el día de hoy Los dejo con una buena gama de música Que se diviertan Gracias por estar con nosotros Por sintonizarnos Por acompañarnos Por su voto de confianza Dios me los bendiga Que tengan un excelente día Que de verdad disfruten De las pequeñas y las grandes cosas Que Dios nos da Para nosotros cada día Saludos a todos Y nos vemos El día de mañana Dios me los bendiga mucho Soy la hermana Cristina Discípula de Jesús Estamos en Coinonia Radio En los 800 AM 608-3652 Y para los que están en el internet www.tjcatolico.com Ahí nos vas a ver en vivo Y espéranos ya en este próximo Radio Tom Dios te bendiga Hasta la próxima Quizás no pueda verte No pueda tocarte Pero te siento Tan cerca de mí Con solo nombrarte Siento extremecer todo mi ser Con tu presencia Como negar que Tú vives en mi corazón Contigo No siento soledad Pues tú vives en mí Nunca me dejarás Contigo No hay temor Ni soledad Y tu presencia en mí Por siempre vivirás Antes de ser tu perdida Me prometiste Que estaría Junto a mí Cada día hasta el final Llevo tu promesa Que amaba aquí en mi alma Que es el aliento Que me da vida Como negar que Tú vives En mi corazón Contigo No siento soledad Pues tú vives en mí Nunca me dejarás Contigo No hay temor Ni soledad Y tu presencia en mí Por siempre vivirás Contigo No siento soledad Tú vives en mí Nunca me dejarás Contigo No hay temor Ni soledad Y tu presencia en mí Siempre vivirás Eres mi dulce alimento Mi sangre Y de mi fe Mi esperanza Mi mejor canción Contigo Todo es mejor Señor Contigo Contigo No siento soledad Pues tú vives en mí Nunca me dejarás Contigo No hay temor Ni soledad Y tu presencia en mí Por siempre vivirás Contigo No siento soledad Pues tú vives en mí Pues tú vives en mí Nunca me dejarás Contigo No hay temor Ni soledad Y tu presencia en mí Por siempre vivirás Coinonía Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana Puedes hacer tu ofrenda Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier opso Número de cuenta 4766-8402-2088-1291 Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las Huellas de Jesús A través de Coinonía Media, Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida Para compartir su misión y servir a la Iglesia La cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales Dios les bendiga y hasta la próxima emisión Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor